La estrategia es sencilla, solo se muestra la credencial electoral y el dedo con tinta indeleble. Ejemplo de ello es don Enrique, fue el primero que votó en su casilla y de inmediato fue a tomarse un café gratis. Nos encontramos en uno de los establecimientos Oxxo en la ciudad de Tijuana y en este momento, justamente en este momento don Enrique está firmando con su credencial de elector para que le regalen un delicioso café. Obviamente don Enrique ya emitió su voto, vino con su credencial. A ver don Enrique, enséñanos el dedo. ¿Ya votó? Aquí está, ya votó don Enrique y viene aquí obviamente por su café. ¿Qué le parece? Perfecto, muy bien, se invita a toda la ciudadanía a votar para elegir a quién tenemos que tener. Así es, oiga don Enrique, usted votó muy temprano hoy. Sí, fui el primero. Pedí permiso en el trabajo para poder venir. Y se lleva su café gratis. Me llevo el café. Muy bien, muchísimas gracias. Bye. Voten. Como don Enrique, toda persona que acuda a votar tiene la posibilidad de obtener un beneficio en alguno de los comercios que están participando en esta estrategia. Durante el recorrido que realizamos en síntesis, nos encontramos con algunos actores políticos de la entidad, quienes consideran que este programa de descuentos pudiera replicarse en elecciones futuras e incluso con la posibilidad de aplicarse en otros estados de la República. Yo algo que celebro mucho, que me di cuenta que se hizo en Tijuana, no sé si en todo el estado, pero en Tijuana se hizo, es el desdoblamiento de la Cámara de Comercio para invitar a los organismos a que incentivaran la participación. Eso me parece extraordinario. Creo que eso va a ser un muy interesante indicador en futuras elecciones para incorporarse de manera definitiva. La estrategia implementada por el Comercio Organizado de Tijuana representa en esta elección un incentivo importante para la ciudadanía, que a cambio del voto obtiene una recompensa que se traduce en descuentos. En Tijuana, con imágenes de Jorge Jiménez, Roxana Di Carlo, en síntesis.